El objetivo era nadar, una entrega al silencio del agua, pero en el vestuario he escuchado la música de las mujeres desnudas y la fiesta de un feliz desorden. En esta sala verde, o azul, o de gotas que resbalan, las mujeres van desnudas, y no importa si la carne se desmadeja bajo los vientres, ni los soles acumulados sobre la piel. Sólo mujeres desnudas. Tu mano acoge mi mano. Tomamos café. No, no soy una sombra ni un cactus. No soy más que una lágrima, una gota salina que resbala hacia tu mano cálida. Tan cálida que ahora soy una mano recogida, prolongada en otra mano, la tuya, la que sabe de mí, la que me hace corpórea y me devuelve a la mañana. Tan cálida tu mano, la que me seca esa lágrima casi tonta. Tomamos café. Amor, no sueltes mi mano. He cerrado los ojos para ver la inquietud de los tuyos al mirarme y sentir, por ejemplo, tus manos en mis muslos. He abierto los ojos y todo han sido chispas que han muerto lentamente con ausencia y silencio. La nieve cae suave, sin ruido, se posa y dispone un lecho blanco. Ni siquiera parece fría tras el ventanal. El fuego en la chimenea se encumbra, caprichoso, raudo, crepita y se entrega a su altura. No puedo tocar el fuego, ni demorarme en la nieve, todo sería herida. Quizá el reflejo de las llamas en el cristal empañado y el esbozo de la nieve tras él, sea el justo equilibrio. Y en el sofá de piel negra la paz me ronda.